Ya llegó el mes de diciembre y el año viejo se va y Pago Express les desea feliz año y navidad Es una empresa araucana de recaudo y mucho más Balotos y pagos confiables recibimos en el ar Pago Express, Pago Express, les desea felicidad Pago Express, Pago Express, les desea felicidad Felices fiestas y feliz año nuevo les desea la familia de Pago Express Con la mayor alegría y sabiendo que el sufrimiento es para la familia de uno Más que para uno detenido El ELN me dio un trato justo Que se me respete el derecho a la vida Que es lo que uno agradece Estas fueron las primeras palabras que dijo el ingeniero Andrés Riaño Al quedar en libertad el día de hoy por la guerrilla del ELN Quien lo mantuvo 11 meses secuestrado El vocero de esta agrupación ilegal y quien entregó al ingeniero de la empresa Ismocol Andrés Riaño Dijo que la liberación de este profesional es un regalo de navidad y fin de año para la familia Se ha tomado la decisión de hacerle el regalo de navidad a la familia Riaño Barrero Con la liberación del ingeniero Rafael Andrés Riaño En el marco de las acciones humanitarias del proceso de diálogo con el gobierno nacional El recién liberado le hizo un llamado al gobierno nacional para que retome los diálogos con esta agrupación ilegal El llamado es para el gobierno nacional que flexibilice un poquito su postura Tan radical que ha tomado Nosotros como víctimas somos los que estamos sufriendo realmente Y también un saludo para los demás secuestrados Que Dios quiera que también sea pronto la liberación de ustedes Que no pierdan la esperanza Que se peguen a Dios Que Él todo lo puede realmente Para la Defensoría del Pueblo La liberación del ingeniero es un gesto humanitario por parte de la guerrilla del ELN Agradecemos el gesto humanitario del Ejército de Liberación Nacional Creemos que es un buen paso El compromiso es que liberan a todos los secuestrados Y este es un paso que se va a dar Nos llenamos de alegría La familia lo estaba esperando La sociedad lo estaba esperando Y ya nos disponemos a trasladar al ingeniero A reunirse con su familia A volver a su familia Según el Defensor del Pueblo En el Departamento de Arauca Al parecer no hay una persona más secuestrada No, de conocimiento público no tenemos Y si los hay Esperamos que también podamos servir de vehículo para su liberación También le hizo un llamado al Gobierno Nacional Para que valore este gesto humanitario Que valoren este gesto Que valoren este gesto Que creo que ha sido un gesto bastante interesante Y creo que el sufrimiento Como lo ha dicho el ingeniero fue grande Pero bueno, ya cesa Y es una buena noticia de Navidad Y en lo nuevo para la familia Recordemos que el ingeniero de Ismacol Andrés Riaño Había sido secuestrado el pasado 13 de enero De las oficinas en el municipio de Saravena Y hasta ahora viaja a la capital del país Para reencontrarse con su familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!